Buenos días, internautas. Hoy volvemos a fijarnos en una nueva misión de la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense vigilará esta vez la Tierra, en concreto, una zona muy peculiar y desconocida de nuestra atmósfera. ¿Sabéis qué es Icon y en qué consiste? Os lo contamos. Los científicos de la NASA no solo dedican su tiempo a buscar planetas perdidos por el universo. También siguen estudiando la vida en la Tierra y el espacio más cercano a nosotros que, a pesar de todos estos siglos de investigación, sigue ocultándonos muchos misterios. Icon es la nueva misión que la NASA ha lanzado hace apenas unas semanas y con la que quiere descubrir los secretos de la ionosfera. La ionosfera, para quien no lo sepa, es una región de la atmósfera superior cuyas características han provocado que hasta ahora fuera muy difícil su estudio. Los globos no pueden subir tan alto y las naves espaciales no pueden viajar por las partes más bajas de la ionosfera para estudiarla. Lo que sabemos de ella es que se sitúa entre la mesosfera y la exosfera, es decir, entre los 80 y los 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y también se conoce como termosfera por las elevadas temperaturas que se alcanzan en ella debido a que los gases están ionizados. ¿Esto qué quiere decir? Que las partículas de la atmósfera experimentan una ionización por culpa de la radiación ultravioleta. Al final estas condiciones provocan que la ionosfera contribuya esencialmente en la reflexión de las ondas de radio emitidas desde la superficie terrestre. Estas pueden viajar grandes distancias sobre la Tierra gracias a las partículas de iones que hay en la ionosfera. Además, en esta capa de la atmósfera se desintegra la mayoría de meteoroides debido al rozamiento con el aire y que dan lugar a los meteoros o estrellas fugaces. De todos estos datos se ocupará la investigación de Icon a más de 500 kilómetros de altitud. Esta nave está equipada con hasta cuatro instrumentos que se encargarán de estudiar, entre otras cosas, las conocidas como lumes luminiscentes. Parecidas a las auroras, estas luces tan magníficas son consecuencia de los gases que se excitan con la radiación del Sol y emiten estas luces. Icon es la primera misión que rastreará simultáneamente lo que sucede en la atmósfera superior de la Tierra y en el espacio para ver cómo interactúan los dos. Así que habrá que estar pendiente de todo lo que nos cuente desde ahí arriba. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadnos un like, suscribiros al canal para ver nuestros próximos vídeos y dejadnos un comentario con vuestra opinión. Y si queréis seguir aprendiendo más cosas sobre tecnología con nosotros, aquí tenéis el vídeo de la semana pasada que es Edge Computing, pero si queréis saber qué es Sandboxing, tendréis que esperar a la semana que viene. Adiós.